Hola amigos y amigas, soy Vicente Herrera y en esta sesión de Open Webinars vamos a hablar un poquito sobre cómo construir un formulario para enviar un email con los campos del formulario que haya un pedido, los típicos formularios de contacto o cualquier cosa que se nos ocurra crear. Todo esto obviamente con PHP que es lo que estamos tratando en esta serie y de una manera bastante sencilla. A la hora de enviar email podemos contar con la función nativa de PHP del envío de email que en principio es bastante directa, bastante intuitiva. Tenéis que tener en cuenta, eso sí, que si trabajáis con un entorno Windows y con un servidor web tipo SAMP o tipo ICPHP o cualquier otro que haya, es posible que la función mail no funcione nativamente. Tendréis que utilizar un emulador de envío de email, pero cuando lo subáis ya a unos pedazos de Linux o si en el propio SAMP por ejemplo activáis el Face en Mail, ya podéis conseguir hacer el envío. Partiendo a la base de que contáis con Linux o Mac o que lo vais a probar directamente en el servidor online, pues no hay ningún problema, podemos utilizar la función mail. La función mail parece bastante directa, desde, asunto, perdón, hacia, asunto, mensaje, cabeceras adicionales y parámetros adicionales. Y con esto parece que podemos trabajar sin problema. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, pues que va a pasar bastantes cosas. Primero, ¿cuál es el desde? Aquí viene el hacia, tú, pero no el desde, el from, ¿vale? ¿Cómo puedo mandar mensajes en HTML? ¿Cómo puedo mandar después cosas más avanzadas? ¿Cómo puedo mandar mensajes con adjunto? ¿Cómo puedo mandar mensajes con copia oculta? Pues todo esto, esta función, no lo hace. Y todas esas funcionalidades adicionales irían dentro del additional headers, de cabeceras adicionales. Y tendremos nosotros que entender la codificación y cómo funciona todo para utilizar esto. ¿Qué alternativas tenemos? Pues podemos utilizar una función más avanzada orientada a objetos, una librería de envío de emails, que haga todo eso de otra manera. Y lo que nosotros os hemos propuesto aquí es un término intermedio, sobre todo con carácter didáctico, para aprender un poco. Vamos a utilizar la propia función nativa del email y vamos a añadirle esas cabeceras que le faltan para hacer alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, para ello hemos construido un formulario de contacto como este, donde vamos a poner nuestro nombre, apellidos, un email, un asunto, pues el mensaje de prueba y el mensaje en sí mismo. Bueno, este mensaje es una prueba de concepto. Va a funcionar muy bien, seguro que sí. ¿De acuerdo? Voy a poner otro email mejor porque se va a diferenciar del otro. Ahí está. Y al darle a enviar, pues va a tardar un poco porque realmente se está conectando a internet, está conectándose al servidor, autenticándose con la contraseña y enviando el email. Si esto lo ejecutáis desde un servidor que no sea el local, en el propio ordenador como el mío, sino que lo subís a un hospedaje, pues el envío es prácticamente inmediato. Y en este caso, pues esto que me indica que ha funcionado bien. Voy a ver si me ha llegado ese email de prueba y efectivamente, pues vemos que me ha llegado el email de prueba. ¿Vale? Este código funciona. ¿Cómo se ha conseguido hacer esto? Bueno, pues en este caso, a diferencia de otras sesiones, aquí el código es un poquito más largo de la cuenta. Pero veréis que es bastante sencillo y además lo hemos agrupado todo en una función para que ya lo podáis reutilizar todas las veces que queráis y no sea solamente un ejemplo puntual. Entonces hemos creado para ello una función 6mail, donde ponemos el email desde el que se quiere enviar, hacia el que se quiere enviar, asunto, la versión HTML del mensaje y la versión de texto plano del mensaje. Fijaros que la versión de texto plano, esto quiere decir que es opcional, puede estar vacío. ¿Por qué? Porque pensamos que lo más práctico que vamos a querer enviar es mensaje en HTML. Para nosotros no va a ser muy difícil construir el HTML del mensaje y si no queremos darle estilos adicionales, lo único que tendríamos que recordar es que los intros son con VR. Poniendo un VR al final de cada línea, tenemos el mensaje igualmente. Entonces es más práctico que por defecto mandemos siempre el mensaje en HTML y si queremos mandarlo en los dos formatos, digamos que un email permite hacer esto, enviarlo en los dos formatos y que si el cliente solo de texto no muestra la versión HTML, pues se muestre la versión de texto. Actualmente pues muy pocos clientes no muestran el HTML, tendríamos que irnos a un cliente de línea de comandos para poder ver un email así. Entonces esta función la utilizamos primero dibujando este formulario. Si os fijáis en el formulario, hemos aprovechado para introducir unas cuantas propiedades ya HTML5, como son que los campos son requeridos, o que este campo es de tipo email para facilitar la construcción del formulario. Es decir, si yo aquí en el formulario dejo de poner algo y le intento dar a enviar, me va a avisar la propia página web, sin que yo haya tenido que meter ningún javascript, que me falta un campo, y si pongo algún campo que no sea de tipo email, pues igualmente al enviar me va a decir que el campo no es de tipo email y no lo reconoce. Y eso pues me ahorra muchas validaciones en javascript. En los casos más exhaustivos sería importante hacer esta validación después desde PHP, de que no me falta algo y de que estoy enviando a un email verdadero. Aquí compruebo si ya se me ha enviado el formulario y si no se me ha enviado el formulario, termino aquí la ejecución. Y ahora pues enviamos nuestro email. Preparamos un HACIA, que en este caso es qué email va a recibir todos los formularios que la gente escribe, un email de recontestación, de no responder, porque a lo mejor yo quiero, como persona propia, recibir todos los mensajes en mi buzón de Vicente Herrera, pero no quiero que el usuario sepa quién está recibiendo el mensaje. Entonces a él le voy a mandar una copia, para que vea que el mensaje se ha enviado, y no esté continuamente dándole a enviar el mensaje porque piensa que no se ha enviado, pero en la copia le voy a decir que viene de no responder, no que viene del correo en el que yo lo he recibido. Y por último, pues el email del usuario, porque como he dicho, quiero mandarle una copia. Un asunto, fijaros que el asunto lo estoy construyendo con el post de la línea asunto que he utilizado en el formulario, pero le estoy atroponiendo una cadena de texto mensajes automáticos. Una técnica como esta nos permite después crear un filtro en el cliente de correo, y yo puedo crear aquí, en vez de que sea mensajes automáticos, una etiqueta más identificativa, mensajes automáticos, inscripciones a curso, por ejemplo, y así una regla de que todo eso se me envíe siempre una carpeta dentro de mi programa de correo que sea inscripciones a un curso. También podría intentar componer la fecha y la hora y ponérselo en el asunto. En el propio asunto yo veo la fecha y la hora, o la IP, por ejemplo. Y a continuación, pues me construyo el mensaje en HTML. Pues en este caso con una tablita, que como veréis, a la hora de recibirlo, pues me queda bastante alineado el contenido. No se dibujan las líneas de la tabla, también podría haber metido CSS inline, con style igual, para meterle un poquito de estilo a la tabla si quisiera, pero con que me salgan alineados los campos y tenga las cosas bien formateadas es suficiente. Entonces compongo mi tabla con los datos, no solamente el mensaje que me escribe el usuario, sino todos sus datos, y en este caso muestro por pantalla el mensaje para que vea cómo ha quedado el mensaje antes de enviarlo, y por último lo envío dos veces. Lo envío una vez al usuario con el tú y otra vez a mi correo como si viniera del email del usuario y otra vez al usuario, pero como si viniera de ese email de no responder. El hecho de enviármelo a mí desde el email del usuario me sirve para que si yo después a ese usuario lo tengo que escribir, directamente dándole a contestar, puedo darle esa contestación y no tengo que copiar la dirección, pegarla en otro sitio, y además en cadena ya la respuesta del mensaje original está incluida dentro de la propia respuesta. Eso sí, no me va a permitir filtrar por el email, pero para eso he creado esta cadena al principio del asunto, para poder filtrar por un texto que esté siempre repetido en el asunto, en todos los emails que vaya a recibir. Y así de fácil funciona esto. ¿Cómo hemos hecho esta función SendMail? Bueno, pues esta función SendMail sí tiene algunas cosas complejas que yo voy a explicar un poco para que veáis cómo funciona, pero que en realidad podéis utilizarla tal cual os la proporcionamos aquí, o podéis, si queréis, cambiar este código y usar otra función de librería que encontréis, o un objeto que encontréis de PHP distinto, que hay varias alternativas para enviar email. En este caso, ¿qué es lo que hace esta función? Bueno, pues primero creamos unas cabeceras, donde especificamos el MIME type, el desde y el hasta lo ponemos en la cabecera, la fecha, el ID del mensaje, que sirve después para las réplicas y para estas autentificaciones, qué software de servidor al que está enviando el mensaje, de qué API se ha originado, que el tipo de mensaje es multiparte con unos límites, que esto sirve para definir la versión HTML y la versión TXT. Todas estas cabeceras, además, al ser tan exhaustivo, hace que a nivel de spam el email esté mejor clasificado, porque se informa mucho más de cómo es las características de por dónde ha ido pasando. Y después, pues empezamos con el texto. Primero, cogemos el mensaje en formato texto plano, en este caso, en formato ISO, digamos, ANSI estándar. Podríamos también elegir hacerlo con UTF-8, dependiendo de la codificación que prefiramos para lo que estemos programando. Y lo que hemos hecho es que, si no hemos incluido una versión TXT, una versión de texto plano, pues convertimos el mensaje en HTML en una versión de texto plano. Primero, convertimos las etiquetas VR en líneas nuevas y después le quitamos todas las etiquetas HTML para que estima en texto plano solamente el texto en sí mismo. A continuación, volvemos a poner el código de límite, especificamos que ahora empieza la versión de HTML del mensaje e incluimos esa versión de mensaje en HTML. Y ahora sí, al final, nos apoyamos en la función mail nativa de PHP sin especificar el tú, porque ya lo hemos hecho con las cabeceras, que realmente es equivalente ponerlo un sitio en otro. Y bueno, el subjet, el mensaje, y como hemos dicho, las cabeceras que utilizamos. Y así funciona esto. Limitaciones, pues, por ejemplo, no hemos incluido ficheros adjuntos, no hemos incluido imágenes dentro del mensaje. Todo esto se podría hacer complementando esta función o buscando una función quizás más compleja, que sería como componer todo el email con un constructor visual más de código que permita hacer todo esto. Pero que, bueno, tenemos ahí las dos alternativas. Esto, de momento, pues ya con el HTML tenemos una base bastante buena para enviar unos emails con un formato un poquito más elaborado. Y nada más. Espero que os haya parecido fácil. Habéis visto además también que con HTML5 es muy fácil validar ciertas cosas sin necesidad de meter JavaScript. Y nada, que tengáis esta función para cualquier uso que queráis darle y que os sea útil. Y que no dejéis de ver nuestras otras sesiones para ver otros trucos muy interesantes también. Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias!